Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí está el Albo, solo porque la de Rayabla se quedó en casa. Estamos directamente desde el Monumental para ver Colo Colo vs Copiapo. Necesitamos esos tres puntos, como sea. Vamos campeón, tu hinchada loca, hoy te viene a letar. Estamos ahí tomando coñac, pensé que era gol, pensé que era gol. Ya lo ve la madre de Julia, vamos campeón, tu hinchada loca, hoy te viene a letar. Colo Colo no ha podido llegar al arco en estos nueve minutos. Vamos campeón, yo no le he... ¡Vamos! Bueno ha llegado el bar del arquero. ¡Vamos huevos! ¡Vamos! ¡Vamos, sí cabrón! ¡Que tenemos que amar! ¡De mi corazón! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡Vamos, bueno el arco! ¡Vamos huevos! ¡Vamos! ¡Eso sale! ¡Vamos! ¡Bien peluca huevos! ¡Vamos! ¡Porque te quiero! ¡Te alentaremos! ¡Te alentaremos! ¡Desde el corazón! Terminó el primer tiempo señores, cero a cero, partido parejo. Hemos tenido ocasiones nosotros, anterior ocasiones ellos. Hay que seguir mejorando. ¡Vamos Colo Colo a ganarnos! Siempre te vengo a alejar, porque tú eres toda vida, siempre un... ¡Vamos Colo Colo carajos! ¡Vamos! ¡Ee-e-e-o! ¡Vamos! ¡Bien! Algo yo lo quiero, aunque lo digan, que somos coboteros, marihuaneros, las adecas del día en que nací. Estuvimos fieles a tu lado, bien volado, y hoy este viento nunca cambia por el popular, sin parar, ahora sí que no podemos perder. ¡Gala una pelota, Venegas, culiao! ¡Péguenle al puto arco, volado, Venegas, hueladón! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Vamos a por abajo, ahora el quiero! ¡Vamos! ¡Vamos con los dos, los galascos! ¡Vamos a 1455! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Sentro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, pero por qué se agarra la pelota, en vez de tratar de pegar el arco! ¡Vale, pelota, que está ahí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ah, la puta madre, weón! ¡Qué mala, weón! ¡Qué mala, weón, todo, porque aquí no pudimos meter la pelota en el arco! ¡Ah, no, perdimos la pelota aquí! ¡Somos, somos, somos hijos de la raza brava! ¡Sé diferentes! ¡Garra, blanca, activa y combatiente! ¡Vamos, vamos, vamos, con los carros! ¡La alegría de mi pueblo! ¡Que se vaya a brasilero! ¡Dale, dale, 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 dale ¡Dale! 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 Bien, bien Boussot, güey. Bien Boussot. ¡Ah, la puta madre! De como 10 centros que hemos tirado por el medio, ninguno, nadie ha metido la cabeza. Es que nada. ¡Dale! 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 Soy del colo, soy del colo, y llevo la camiseta, la más linda del planeta. Así vamos perdiendo, eso se llama weones, tener sentimientos. Cuando el equipo anda más, el ganador se ganará, hay que cantar con la fuerza, así vamos perdiendo. Vamos weones, vamos weones, vamos weones, ganando más puestas y vamos perdiendo, eso se llama weones, tener sentimientos. Cuando el equipo anda más, el ganador se ganará, hay que cantar con la fuerza, así vamos perdiendo. Eso se llama weones, tener sentimientos. Oh, al otro bol. Oh, al otro bol. Oh, al otro bol. Oh, al otro bol. Chico de mucho que me va a quedar. Oh, al otro bol. Empatamos este partido. Qué manera de farrearnos por el segundo tiempo mejoramos. De una contra, no hay que tener el gol. Impresionante, impresionante. El arbitraje también malo, horrible, horrible de todo. Perdimos la oportunidad de acercarnos más a conversar. Cada vez se hace más difícil el bicampeonato. El equipo que ha sabido ser campeón. Nos vemos en el siguiente.